¡Suscríbete al canal! Y ya que no tenemos ni dulce para repartir ni calabaza, aquí no hay ni calabaza, lo que es es un calor que me estoy derritiendo. Bueno, si no lo vieron, en el video anterior dejé como tarea para la casa que mencionaran cuánto creen que me había costado el arreglo de cabello, que era como una tarea imposible porque por supuesto, que tal vez una cosa que me parece cara a mí, a ustedes no tiene por qué parecerle tan cara, entonces hay quien se quedó por debajo, otro que se acercó y otros que se fueron, la imaginación se les fue volando y pusieron unas cifras kilométricas. Bueno, aquí en el campo este arreglo de cabello me costó 1.500 pesos, que para mí era lo más grande. Ahora voy a estar mencionando ahora mismo a la gente que participaron, que comentaron, vamos para allá. ¿Lo vas a decir tú? Lea ahí todo eso. ¡Léelo, léelo! ¡Léelo, léelo! Y vamos a dar un caramelo imaginario a todo lo que comentaron algo. ¿Tú estás aquí hoy? Dice Juan Rivera que viendo los precios en Cuba, él cree que está caro y es que todo está encendido. Para el cubano que vive aquí todo está súper carísimo. Imagínense, 1.500 pesos es casi un salario. Dice cocinar de corazón. Un saludo. No tengo la menor idea del costo, solo sé que te quedó muy bien. Bueno, muchas gracias. Eduardo Rodríguez Rivera, que es el hermano de Juan, me dice que me queda muy bien. Y que le dices, gracias. Gracias. Por favor. Por aquí la lista, Aldana dice, qué hermoso cambio en tu cabello. Te quedó muy bonito. Gracias, mi amiga. Y además, viniendo de ella, que se hacen los maquillajes de lo más súper increíble. Vamos a ver qué me dice de esta cosa que me he hecho hoy. Y de la cosa que me ha hecho esta. Adrián Collazo, no pierdas la inspiración. Y Ané Pérez dice, no sé qué decirte porque mirando los precios de todas las cosas están extremadamente altos. Es verdad, Ané. Todo está súper alto porque como no hay con qué hacer, la gente tiene que comprar en dólares americanos y o a veces que se los mandan y por supuesto que eso encarece mucho el resultado final. Dice Henry Díaz, saludos de Panamá. Muchas gracias. Iván Cárdenas, el pelo te quedó bien. Yo sé los problemas allá, pero para ese cabello tan largo hace falta más trabajo profesional. Juan del Pino, maité, te dejaron nueva. Dile a tu esposo que tenga cuidado. Dayi, ni idea del costo. Solo sé que si viviera en Cuba estuviera calva. Ay, Dios mío, qué ocurrencia. Mantener el pelo afro sin productos de calidad es bien complicado. Sí, es complicado, pero la gente inventa con lo que haya, con aguacate, con plátano. Tenemos más de aguacate, tenemos más de piña, tenemos más de pera. Dice Oscar Valerón. Yo creo que te costó como 50 jarras hacerla bonita. Caña de azúcar en tu cocina. Hola amiga, te quedó muy bien, pero el cabello negro te quedaba mejor. Bueno, pero es que lo hice también para cambiar de entre nosotros que tenía muchas canallas. Lo hice como para que se camuflajeara. Día Colors, dice saludos Maite, te ves muy guapa. Gracias mía, preciosa. Ah, Alita Wars. De madre se fue la luz. Bueno, es que cuando uno no se puede planificar nada aquí, de buenas a primeras te meten en el apagón en el momento menos esperado. Yo estoy rezando porque el día que me vaya a hacer la queratina, que eso se lleva a plancha. Yo no sé, yo no sé qué me voy a hacer. Si me quedo a mitad del procedimiento. Vamos a ver. Bueno, a Monokita Jiménez, saludos amiga, a ti también. Peter Quesada. Y les agradezco un montón que dedicaran unos minutos a ver el videíto, a comentar y todo eso. Y a apoyarme en este canal. Muchachos, tú te lavaste la boca. No, 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 no.